Sí, así es. Buenas tardes. Definitivamente, en virtud de algunos incidentes que se han presentado durante la última semana en esta región, bueno, se acordó en la mesa de seguridad, en la cual diariamente se reúnen todas las corporaciones, fortalecer las células mixtas y llevar a cabo ya de manera un poquito más específico las revisiones en puntos ya definidos como acceso a ciertas colonias. Son puntos aleatorios y en horarios irregulares en los cuales lo que se pretende, bueno, se identifica, se revisa vehículos, se revisan a personas para ver su situación legal y, bueno, tratar de inhibir delitos tanto del fuero común como del fuero federal. Claro, y esto obedece, pues, suponemos a las mismas estadísticas. ¿Qué información tenían ustedes? ¿Estaba saliendo de control? Porque habíamos tenido cifras altas, pero no tan alarmantes, sobre todo un robo de vehículos y otros delitos. ¿Qué información tenían ustedes para llevar a cabo este tipo de acciones? Bueno, son análisis cotidianos que se llevan a cabo en la mesa. El mes anterior había disminuido los homicidios dolosos, vuelven a tener un cierto repunte, vuelve a tener un cierto repunte también el robo a casa habitación y a negocio. Eso es con base en las partes de novedades que directamente se analizan en la mesa. Sin embargo, bueno, es importante recalcar que todas las instituciones tienen el ánimo y la disponibilidad de fortalecer dicha coordinación para que la ciudadanía de Cuauhtémoc tenga la certeza y tenga una mejor percepción de la seguridad. Sí es importante recalcar la participación ciudadana en cuanto a la denuncia correspondiente. Los operativos son únicamente presenciales, no obedecen a operativos específicos, ir a reventar una casa, tener algún operativo, pero es más bien para hacer presencia en la región y esto tratar de disminuir la intención delincuencial de hacer de las suyas. Bueno, la disuasión es importante. Sin embargo, también existe coordinación en casos específicos en que las derivadas de ciertas carpetas de investigación requieran el apoyo de otras corporaciones.